Hola amor, ¿qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes por mí? Te extraño Una güerita bien guapa Me dice que tranza ¿Qué hay que hacer mañana? Yo creo que cogerente traigan muchachas Pa' toda mi plebada El moli en el agua Las pone muy bien Lama Hoy nos enfiestamos Y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crazy se besan de lengua Igual les gusta la parrana De la uni están cansadas Y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y shop signotic y lavada Y de fingir que se portan bien en casa Y de fingir que se portan bien en casa Y de fingir que se portan bien en casa Y de fingir que se portan bien en casa Y de fingir que se portan bien en casa Lana, hoy nos enfiestamos y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crazy se besan de lengua, igual les gusta la parrana De la uni están cansadas y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada, y yo sí no tiqui lavada Y así suena la fuerza récvida viejo, y va a seguir sonando Pa' todas las babies y pa' la habiliteada Yo, yo, hey, hey ¡MAFIA! 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 ¡MAFIA!